El sueño de escribir en el papel y guardarlo en el dispositivo se ha vuelto realidad gracias al Moleskine Smart Women Set. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Con la App Store y dispositivos de Apple, millones de personas han pasado a utilizar cada vez menos el papel. Los hay que prescinden de él por completo, mientras que otros mantienen vivo el espíritu del lápiz, la agenda y el bloc de notas. Para estos últimos, Moleskine ha creado el Smart Reading Set, una combinación de papel, bolígrafo y app que une a ambos mundos para siempre. El Smart Reading Set necesita un componente crucial para funcionar, tan esencial como los otros dos. Tu teléfono con la app de Moleskine instalada y configurada en conjunto, tenemos un sistema para tomar notas y apuntes, así como para hacer bocetos o esquemas que podemos llevar a cualquier sitio. El bolígrafo es el centro de este gadget, se conecta y sincroniza mediante Bluetooth a tu dispositivo, a través de tu app, y cuenta con una cámara de infrarrojo que registra todos tus movimientos, por ello es importante sostener el bolígrafo para que la conexión no se pierda. Este bolígrafo inteligente podrá seguir tomando notas y registrando nuestra actividad sin necesidad de tener el dispositivo cerca. Una vez que vuelva a conectarse, actualizará nuestras anotaciones en la app. Tal vez lo mejor de todo es que puedes ir editando el trazo, anchura y color en todo momento mediante un menú. En la app podrás ver tus anotaciones en negro, dibujos en colores y subrayados, mientras que en tu cuaderno siempre verás el único color que tiene el bolígrafo, negro. Esto aumenta esa sensación de estar ante un producto especial y único. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!